Y si te alabas, te gozas con Jesús y una voz en el desierto. Cuando yo andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza, Jesucristo vino a mí y Él salvo mi alma. Jesucristo vino a mí y Él salvo mi alma. Jesucristo vino a mí y Él salvo mi alma. Jesucristo vino a mí y Él salvo mi alma. Y ahora estoy feliz con Jesús mi Salvador. Y ahora estoy feliz con Jesús mi Salvador. Sí, amigo, porque la felicidad se encuentra. Saludos, amigos de todos los países. Hoy le damos gracias a Dios por dejar que esté de nuevo con ustedes en su Consejo de Salud perteneciente al día de hoy. Así es, damas y caballeros, que de inmediato su médico de la tarde y la tarde del médico. Hoy le traemos un Consejo de Salud. El arroz y sus minerales. El arroz y su nutrición. Existen diversas variedades de arroz, por lo que en este caso abordaremos las propiedades de la oriza sativa, conocida también como arroz asiático. Su fruto crece en forma de espiga y constituye la base de la dieta de casi la mitad de la población mundial. La planta del arroz se caracteriza por tener un tallo delgado que crece hasta un metro de altura. El arroz mejora los problemas intestinales. También ayuda a combatir la deshidratación, la diabetes, la hipertensión y la obesidad, ayudando a bajar de peso de manera natural. Otra de las propiedades medicinales del arroz es que funciona como un antidiarréico. También el arroz posee un bajo aporte calórico, presenta un amplio abanico de propiedades y beneficios para la salud que lo vuelven un alimento indispensable a la hora de planear una dieta diaria sana y balanceada. Ese cereal sano y nutritivo, el arroz, posee calidades que lo hacen ideal para cualquier tipo de dieta. Damas y caballeros, hemos llegado al final de este consejo de salud, esperando que hayan aprendido algo. Vamos a compartirlo con sus amigos, familiares y relacionados. Por su atención prestada, muchas gracias. Yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, Don Eitor Durán. Gracias a Papa Dios, ya tengo 60 años de edad y sigo siendo el Señor de la eterna juventud. Así es que vámonos con Cristo en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga siempre. Feliz tarde para todos. Hoy, amigo, yo te invito que vengas a Jesucristo. Hoy, amigo, yo te invito que vengas a Jesucristo. Tus pecados perdonará, mi vida eterna Él te dará. Tus pecados perdonará, mi vida eterna Él te dará. Tus pecados perdonará, mi vida eterna Él te dará. Tus pecados perdonará, mi vida eterna Él te dará. Y ahora estoy feliz con Jesús mi salvador Y ahora estoy feliz con Jesús mi salvador Y si te alabas, hermano, te gozas Con Jesús y un amor en el desierto Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana Tierra de Duarte, Sánchez y Mella Dios, Patria y Libertad Sintoniza Canal de la Salud 305 Transmitiendo por Internet